Mirá, si un lugar donde todos hubiésemos querido estar y hubiésemos pagado lo que se pedía por estar allí, lo hubiésemos hecho, que era en el estadio en Maracaná el día sábado para ver a Argentina. Bueno, ahí hubo un cordobés adentro de la cancha que fue, hizo la cola, qué sé yo, y ¡pum! consiguió la entrada. Bueno, tenía que ser cordobés. Logró entrar, logró ver el partido y aquí está para contarnos esta tremenda historia, este cordobés atrevido que no nos invitó a nosotros a participar y a ir allí. Bueno, se llama Juan José Zéngaro, está allí viviendo en Río de Janeiro desde el 2015 porque quedó allá con un amor, fue al Mundial, quedó con un amor y allí está. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Juan José, buen día, el gusto de saludarte. Buen día, Lagarto, buen día, el gusto es mío y bueno, la alegría todavía no baja, no bajó a la realidad todavía de todo lo que nos tocó vivir. Bueno, vos fuiste uno de los 2.000 elegidos que pudo entrar al estadio. Sí, sí, uno de los 2.000, quizás menos de 2.000, tocado por la varita mágica, por segunda vez, porque vi la final del 2014, así que por segunda vez creo que tengo bastante suerte, me parece. ¿Y cómo era el trámite para conseguir la entrada? Era una cosa complicada, muy azarosa. Había, la complicación era presentar un PCR, se avisó el viernes, se confirmó al medio día y había que presentar un PCR inmediatamente y esa era la única complicación. Después los documentos que nosotros tenemos acá siempre, la residencia y el DNI nada más. Claro, ¿y con eso que hacían un sorteo o era por orden de llegada, digamos? Era por orden de llegada. Había el viernes, calculo, que eran unas 300 personas y entregaron nada más que 30 entradas porque el trámite se hizo muy lento y después al otro día ya se agilizó un poquito más, el sábado. La entregaban en el consulado argentino, ¿verdad? ¿En Río? Sí, sí, todo fue el viernes en el consulado y el sábado en el Maracaná. Bueno, eran bastante ruidosos los argentinos, vos me decís que eran menos de 2.000, pero se hicieron sentir, ¿no? Sí, sí, bueno, así tengo la garganta, la verdad. Yo calculo que éramos 1.500 porque muchos presentaron el PCR falsificado y bueno, no pudieron entrar, así que mucha gente se quedó afuera, pero sí, la verdad que los que estábamos ahí creo que valíamos por muchos. Y muchos estaban de vacaciones o estaban paseando y no podían demostrar que eran residentes ahí, ¿verdad? Y también quedaron afuera, me parece. Así parece. Así parece, no tengo esa info porque la verdad que como yo he trabajado con turismo sé que no estaba entrando nadie. Si hay algún visitante es porque se quedó varado. Pero no sé si se podía conseguir sin ser residente. Bueno, y contame cómo fue la explosión ahí porque con poca gente se escucha más todo lo que pasa en la cancha. ¿Cómo fue la explosión del gol? Bueno, el gol es como que hubo una demora de que el árbitro lo cobrara y todo porque todos los argentinos estábamos en la otra punta, en la otra popular. Sí. Y cuando vimos que se movió la red esperamos a que el árbitro cobrara el gol y ahí fue una alegría, una cosa que, no sé, yo le tenía, me cuesta decirlo, la tenía clavada desde el 2014 y un desahogo gigante y una alegría que no le puedo describir. Todos los que estábamos ahí sabíamos que éramos iluminados, tuvimos mucha suerte y así se vivió, con mucha emoción. Y sobre todo por estar lejos, ¿no? Una jugada muy finita por eso, por la posición adelantada. Por eso tardaron a lo mejor en gritarlo y en comprobar que era gol, ¿no? Que era gol. Escuchame, vos estás casado con una carioca y... No, no. ¿No? Estaba. Ah, estaba. Tengo una nena de 5 años. Ah, ah. Ahora estoy con una argentina. Ah, por eso te iba a preguntar, ¿y cómo esa compañía que tenés con la camiseta argentina, digo, la ha convertido a la carioca? No, pero la ha reemplazado, qué distinto. Sí, no, es mi compañera argentina. Ah, qué bueno. Y lograron entrar los dos. Sí, sí, gracias a Dios pudimos entrar los dos y el grupo de amigos. Bueno, fue todo pacífico, ¿no? Tranquilo, digamos, no hubo problema ni para entrar ni para salir con la hinchada brasileña. No hubo la salida, ¿no? De haber sido difícil. No, no, fue muy tranquilo, la verdad. Fuimos en el metro, en el subte. Creo que no había esa rivalidad. Yo creo que... Bueno, no sé si se habló en Argentina, pero había muchos brasileros que querían que Messi ganara, o sea... Sí. Que había incluso discusiones acá entre los propios brasileros porque realmente todo el mundo quería que ganara Messi. Cuando ganamos fue como, bueno, se lo merecen. Felicitaciones. Claro. Volvimos tranquilos. La gente en la calle nos felicitaba. Fue muy buena, la verdad. Juan José, ¿y cuál ha sido ya unas horas más tarde? Ya con las pulsaciones un poco más tranquilas ahí en Brasil. ¿Cómo ha sido la repercusión en los medios, en la prensa brasileña? ¿Cómo ha tomado esta derrota y este fracaso, si se quiere, entre comillas, deportivo de la selección de Tite? Bueno, primero, en primera parte es algo que Messi se lo merecía, bueno, por ese lado es como que se acepta. Duele menos para ellos, pero bueno, ahora es como que viene la hora de la cobranza para Tite, que no, a pesar de tener unos números muy buenos, no tiene banca 100%, y hay muchos jugadores que no quieren que estén en la selección. y ahora empieza toda esa operación como se dice en Argentina para sacarlo a Tite, a pesar de que tiene unos números, perdió tres veces, nada más, dos con Argentina y uno con Tres Vélez. Claro, ha perdido muy poquito y ha hecho una campaña muy buena, ¿no? Es un gran técnico. Sí, 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 claro, gran técnico. Un gran técnico. Gran técnico. Siempre discutido. Sí, discutido, claro. Discutido ahora. Juan José, vos sabés que me acaba de hablar tu hermana, tu hermana Cecilia de Cruz del Eje, dice que te quiere saludar que hace dos años que no te ve. ¡Oh! Sí. ¿Sí? Bueno, Cecilia, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno, ¿dos años hace que no se ven? Dos años hace, sí, desde agosto del 2019 que vino por última vez. Claro, y después la pandemia lo separó aún más. Bueno, ahí tenés para enviarle un saludo. Hola. Bueno, me emociona un poco, la verdad. Bueno. Se extraña mucho. ¿Me escuchas? Sí, te escucha, te escucha. Hola, ¿cómo andas? Sí, 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 está bien. Bueno, un saludito por televisión para sentirse más cerquita. Sí. Bueno, un saludo para toda la familia, la gente del Club de Leje que también me siguieron, me acompañaron mucho. Está bien. Bueno. Se ha disfrutado el doble, se disfruta el doble, yo le decía a todo el mundo que hemos disfrutado el doble sabiendo que él estaba ahí adentro viviendo todo en carne propia. Claro, era como un jugador más, Cecilia. Sí, sí, era nuestro jugador, era nuestro, era nuestro fideo de María. Qué linda, qué linda. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Quiero agradecerle a Juan José la gentileza de habernos atendido ahí y contado esta experiencia que fue realmente, realmente única. Vos tenés un barcito ahí, ¿a qué te dedicas? Ahora estoy terminando una cafetería, vivo en una isla, vivo en una isla dentro del río de Javaneiro que se llama Ilia de Gigoya. Ajá. Y estoy abriendo un café literario porque también escribo, soy escritor y bueno, encontré esa beta. Qué bueno, qué bueno. ¿Y sos profe de educación física también? Soy profe, pero no, ahora en Brasil no ejercí directamente. Cuando llegué acá, abrí un hostel, tenía un hostel y después lo vendí y ahora me dedico a la cafetería, estoy por empezar con eso. Está bueno. Y escribir también. Y a conseguir entradas para ver a la selección. Y a tener suerte. Bueno, escuchame una cosa, pasame bien la dirección del bar, así los cordobeses que van por allá, van y toman un cafecito porque te has transformado en un ídolo. Un cafecito. No todos pueden estar ahí en ese lugar. Cafecito no, una caipirilla. El café se llama Café de Poesía. Ah, Café de Poesía. Y queda en la isla de Ayigoya, que es, a la isla de Ayigoya le dicen la de Venecia o Carioca. Ajá. Les recomiendo a todos que vengan porque son 10 islas dentro de la ciudad de Río que se pueden hacer paseo en barco, o sea, solo si llegan en barco no hay autos, no hay motos. Mirá vos qué bueno. Y es un lugar muy bohemio, muy cultural. Qué lindo, qué lindo. y tenés pensado volver a la Argentina, ya sé que con esto de las restricciones y el coronavirus es un poco más difícil, pero acá estábamos viendo una foto de tu familia, me imagino, cómo los extrañas y seguramente eso también te llama a querer volver un ratito nomás de visita, ¿no? Sí, yo por mí me volvería... Ay, se cortó. Ay, se nos cortó. Se nos cortó. Bueno, qué pena. Y bueno, se volvería pero si hay una hija ahí seguramente. Cecilia, ¿ustedes piensan que se va a volver o no? No. No. Bueno. Tiene un amor muy grande allá que es su pequeña Sofía que es una hermosura de niña. Así que no... Tiene ahí... Tiene eso que no lo va a dejar venir, te creo. Claro, claro. Que siguen las videollamadas entonces con la familia. Sí, sí. Sí, es la excusa nuestra para tratar de viajar siempre. Está bien. Eso que tenemos es para ir allá. Así que... Ahí está, Juan. No, Juan José, te habíamos preguntado si tenías planeado volver pero tu hermana respondió por vos y dijo, no. No, sí, tengo muchas ganas de ir. Quiero visitar a mi familia, a mi sobrino que no conozco. Pero bueno, tengo que finalizar la obra de mi emprendimiento y bueno, cuando eso termine que calculo que va a coincidir con el final de la pandemia por lo menos acá en Brasil, apenas pueda me voy a Argentina y me quedo el tiempo lo máximo que pueda para disfrutar de mis amigos, de Cruz del Eje, de La Tablada. A comer un asadito. Sí, claro. Un asadito. Un buen fernet. También. Claro. Bueno, te agradecemos mucho Juan José, la gentileza de habernos atendido y nos alegramos y te envidiamos por lo que te tocó vivir. La verdad que ha sido una alegría para todos, ¿no? Y más aún vivirla ahí en vivo en el lugar. Oh, vivo. Oh, vivo. Gracias por darme la oportunidad. Un abrazo muy grande y suerte con el emprendimiento. Muchas gracias, lo espero a todos. Un abrazo grande. Bueno, bueno. Salud. Bueno, Cecilia, muchas gracias también por atendernos. No, gracias a ustedes. Nos vemos todas las mañanas, así que por eso quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a vos. Un beso grande. Un beso a la vaca que nos informa sobre todos los deportes. Muchas gracias, un beso grande. Un beso, un beso. Chao, Juan José. Suerte. Chao, gracias. Un abrazo grande. Chao, chao. No se lo olvide más. Bueno, no voy. Qué lindo. Qué linda experiencia, ¿no? Qué lindo, hermoso. Mirá qué familia un gran. Familia hermosa tiene. Bueno, hermosa. Que había quedado con la espina como Messi con el 2014. Estuvo en el 2014 en la cancha y mirá ahora. No pudo ser. Y ahora se tomó rebanse. Qué lindo. Voy a hacer.